Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Qué más? Yo soy López y estas son las noticias en 13 News. Como cada ocho días hacemos nuestra pregunta sobre ¿Usted cómo se imagina una Colombia en paz? Aquí sus respuestas. Hola, buenas noches. Soy Frey Beltrán, soy comediante. Llevo una trayectoria de más o menos unos 14 años haciendo eso del stand-up comedy, haciendo reír. Soy licenciado en artes escénicas, he regresado a la Universidad Pedagógica Nacional y pues hoy en día me dedico a hacer cine, a hacer teatro y a hacer shows de stand-up comedy. Si eres un país que necesite una campaña de inteligencia vial, deja mucho que se hace. Pues imaginarse a Colombia en paz es prácticamente una utopía. A mí me gustaría una Colombia en paz donde pudiéramos canalizar esa rabia y esas frustraciones, pero con el arte. Yo como artista veo que una Colombia en paz es una Colombia donde podamos democratizar la cultura y el arte. Yo creo que el día que democraticemos y llegue más cultura y más arte a todas las regiones, a todas las partes donde hay violencia, digamos que es cuando ya podemos acercarnos o soñar con una Colombia en paz. Y yo los invito que cuando tengan rabia, les den ganas de generar violencia, les den ganas, mejor dicho, ira. Tengan ira, respiren y busquen canalizar toda esa rabia, toda esa frustración con otras cosas menos la violencia. A ver qué pasa, a ver si cambiamos, cambiamos el chip. En Numeral 13 News, arroba Canal 13, ustedes opinaron toda esta semana sobre su palabra para la selección Colombia. Muchas palabras recibimos, pero estas fueron algunas. Fuerza, esperanza, alegría y victoria. Gracias por participar y recuerde que en cualquier momento, más 13 News. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.